El PPD es ir en dos listas separadas, es decir, no acoger este llamado a la unidad. Nosotros, les comento, estamos aquí en el centro de Santiago, calle Tarapacá, porque en paralelo el Partido Socialista lleva adelante el pleno de su comité central. Ellos han insistido a las fuerzas oficialistas a ir en una lista unitaria y parte de ese llamado a esta hora de la tarde es a través de la información que ha confirmado la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovich, de que la expresidenta, Michelle Bachelet, estaría disponible para ser candidata a ese Consejo Constituyente siempre y cuando haya una lista única, una lista unitaria. Es decir, estaría a la disposición de parte de la exmandataria siempre y cuando los partidos vayan y compitan en una lista única. Es el llamado, es el ofrecimiento por parte del Partido Socialista a esta hora de la tarde, de información que ha sido confirmada y ratificada ya incluso por algunos diputados del PS quienes están aquí en este pleno del comité central, quienes ratifican esta información que les habría entregado hace instantes nada más la presidenta del partido, Paulina Vodanovich. Pasemos a escuchar parte de esas declaraciones. El Partido Socialista debiera tomar el camino de la unidad en este pleno básicamente porque estamos decidiendo cómo vamos a enfrentar, si vamos a enfrentar juntos o separados, la elección de consejeros constitucionales. Y el progresismo debe, que ha tenido esta lucha durante toda la democracia, debe enfrentar juntos este desafío. No existen razones de verdad profundas para enfrentar los divididos. Podemos confluir en un espacio que nos permita a nosotros conectar con las grandes mayorías de chilenos un espacio no en donde unos se suman a los otros, sino que podamos construir un espacio que permita afrontar los desafíos que tenemos por delante. Nosotros como Fuerzas Progresistas, sí tenemos a una que nos una. Y tiene nombre y apellido y se llama Michelle Bachelet. Creemos y tenemos la plena convicción que ella puede liderar esta lista única, puede dar garantías, ¿no es cierto?, de fraternidad, de poder trabajar de manera colectiva, porque eso es lo que espera nuestro país. Bien, ahí escuchaban ustedes a la diputada Daniela Cicardini, ¿no?, dando cuenta entonces de este ofrecimiento, esta disposición por parte de la expresidenta Michelle Bachelet a ser candidata siempre y cuando haya una lista unitaria. Bueno, ¿qué responderán en el PPD más tarde a eso de las 15 horas con 30 minutos? Va a hablar, entendemos, la presidenta de ese partido, Natalia Piergentili. Vamos a ver cómo cambia el escenario entonces con el ingreso a escena de la expresidenta Michelle Bachelet, siempre y cuando reiteramos haya una lista unitaria. Así lo expresan desde el Partido Socialista. Más temprano habló también Paulina Odanovic, la presidenta del Partido Socialista, y está también en su calidad de militante la ministra Analia Uriarte. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Y en lo personal, como siempre, vengo a reafirmar mi fe socialista, como dice el himno, y acompañar al partido en un debate, en una discusión, pero insisto, como una militante más. Nosotros somos ministras del gobierno del presidente Boric y naturalmente tratamos de dar todos los días nuestro mejor esfuerzo en un testimonio de progresismo. Y esperamos, por supuesto, que nuestro partido tome las mejores decisiones en unidad, en fraternidad, y por eso estamos acá. Queremos que podamos tener una lista, como hemos dicho, como Partido Socialista, de la ADC al PC, que nuevamente reconstruyamos esa alianza antigua para este momento histórico, no como una alianza permanente, porque esas alianzas y las políticas de alianzas se fijarán en su momento, pero nos parece que hoy día la máxima unidad es necesaria para enfrentar a la ultraderecha, para enfrentar a las fuerzas conservadoras que no quieren permitir que en Chile haya cambios. Nosotros vamos a ser respetuosos, también pedimos respeto de nuestras decisiones, de nuestra deliberación, pedimos también que el gobierno entienda que aquí la unidad está, y la lealtad con el gobierno no tiene que ver con cargos, no tiene que ver tampoco con la conformación de las listas, porque la unidad se construye, se hace un proyecto en común, y en eso estamos trabajando. Por lo tanto, nuestra lealtad con el gobierno no está en cuestión, no lo ha estado, y no estará tampoco en cuestión a partir de mañana. Bien, como ven ustedes entonces, el debate político a esta hora de la tarde, tarde calurosa de día sábado, también se enciende el debate en lo político. Vamos a ver cómo reaccionan en el PPD, que están reunidos aquí cerquita, en calle Londres, respecto de esta disposición de la expresidenta Michelle Bachelet, entonces, para ser candidata siempre y cuando haya una lista unitaria. Vamos a ver cómo termina la jornada en lo político, Mane. Claro, sin duda esta noticia, cierto que es prácticamente de último minuto, esto que se da a conocer, que efectivamente la presidenta Michelle Bachelet está disponible para ser candidata siempre y cuando se lleve una lista única, va a encender este debate durante el día de hoy. Muchas gracias Antonio, que estés bien.